Suéltalo, Sónico, de arriba abajo ¿Cómo está toda esa gente? ¿Qué pasa? Oye, ¿en serio? Yo le digo que traza Porque esto lo hago con mi gente, lo dedico pa' la raza ¿Qué? Van a decir que le pongo fin en este video Eso es fin, quisieran ya hacerlo así Le pongo comida en el plato, bon appetit Este perro no es de raza, se parece al chilaquil Oye, siempre, con esto ya te ha dejado Saben que no puede, el rapero ya es de lado Esto es un rap mucho evolucionado Y este solo es rapero y detrás ya del teclado Oye, no te me preocupes, es dura Es la consecuencia que ahora ya te apura Sabes que me tomas conciencia Te metiste conmigo, ahora afrenta las consecuencias Oye, ¿qué pasa? Ya va inerte Y la consecuencia será otra tu muerte ¿Qué acaso no lo notan? Es tan evidente Va a ser tu muerte delante de esta gente Ole, en la palabra insión Saben no me gana cámara y acción Yo soy ya tan bueno haciendo improvisación ¿Saben por qué gano? Porque lo hago de corazón Yo, 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 yo Yo, yo, yo Yo, 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 ahí les va mi gente Ahí les va, ahí les va Este rapero es una mierda que a poco no lo sabían Gente de Guadalajara siempre me grita Porque la verdad no sabía El güey que se avienta del poncho y no trae el paracaídas Mierda, te lo juro y la verdad mamón Te voy a partir el culo siempre en la oración Y la verdad no me importa, vengo siempre, te repito Yo te dejo en la banca como al chicharito Hijo de tu puta madre, yo vengo y reviento Te parto en la madre y la verdad mamón En el ritmo yo te juro soy hardcore Eres el lobo, yo un cochinito Y no me tumbará el cazón Oye bro, mira no sé qué te pasó La verdad yo tengo rimas y me pongo atento En el micrófono yo sí lo reviento Que tú eres rapero, esa mierda es puro cuento Ey yo, la verdad no importa, viza Este rapero no es como la Mona Lisa No es la presa, pero quiere despensa Es un cuerpo muerto, que ya salgan las noticias Yeah, gran cua mamada Este no me dice nada Soy el chilaquil, pero no pasa nada Tú eres una torta porque ya estás ahogada ¿Dónde está Guadalajara? Quiero ya ese grito Que ya saben que enseguida ya lo decapito Yo soy Vela, me deja la banca Y a esa consecuencia es que pierde nuestro equipo Si la verdad las rimas lo mato Tengo hipocueno con el cual alacetato Yo vengo a tomar, tú no puedes hablarme de rima Te quedas novato Es México, porque le meto cuatro Mira como es que tan solo que quieren hacer la rima Ya es certera, pero saben que nunca vas a poder conmigo Porque yo siempre domino la piedra Esto, rapero cualquiera Estas buenas metrallas Y hacerlas quisieras No clavo, pochla, amigo, le pongo tapelo Tú puedes hablarme de rima Te voy a partir el trasero Si vengo, si quiero, no puedes hablarme de rima Te juro que ahorita yo vengo, si bien lo vuelo Pinche Chávez Jr., no le ganas al canelo Oye, no te preocupes con esto, ya te jala Porque saben que la batalla nunca me gana Este rapero no tiene fama Tira las metrallas Pero el idiota no tiene balas Yo no tengo fama y la verdad, papá Para variar el rap, la verdad, turacán ¿Tú qué verga me vas a hablar? Tengo el talismán Tú vienes de volar y es porque te voy a volar No, no es cierto Oye, mi amigo, que no es lo mismo Sabes que en este momento tiene frente o huida Dices que me balas Esto no es lo mismo Tú eres un avión directo hacia la caída Por favor, la verdad Me la pela el pela Ven como lo rapeo Le disparo como el perra Este rapero se enfierra Yo soy un avión Voy directo a esta torre gemela Esto no es cierto Se sabe mi nombre 11 de septiembre Te doy en la torre ¿Acaso ya no es evidente? Me la pela, me la pela Eso le enseñas a la gente Eso le enseño a la gente Y la verdad disparo Tengo buenas rimas con las cuales acabaron Yo no le enseño a la gente Pero si disparo Me la pelas, me la pelas Pa' que te quede claro Oye, no te preocupes con este instinto Dense cuenta El momento mato Saben que es el verlo más exacto Dice que dispara en la tele Cuando aparece en patos Mamón Esto no tiene la opción Yo vengo a joderlo siempre En el microfón Veniste a Guadalajara Te quedaste perdedor Pero bueno, lo aceptaste Mínimo viajó en avión ¡Tiempo! A la cuenta de tres Uno Dos ¡Ese!